Este viernes desde las 20 horas, conéctate a la fiesta gamer Nexo Players Party, presentada por la nueva Coca-Cola sin azúcar. Nuestra invitada estelar, Pancha Sky, disfrutará de los mejores juegos de la temporada. Viernes 20 horas en vivo por Twitch y por nuestra señal de TV. Invita al nuevo gran sabor de Coca-Cola sin azúcar.